En 100 Nosotros lo vamos a hacer en 50 La diferencia es de un 10% Quiere decir que cuando llega a 100 El que esté por debajo de 90 Está mal En 50 Entonces yo lo hago llegar a 50 El primero que llega a 50 lo corto Un ejemplo En 5 Claro, en 5 es un 10 En 100, ¿entiendes? Igual va por eso ¿A esta cabeza? ¿A esta cabeza? Sí, pero por ahí están sucios, ¿no? Claro ¿Cuál está el segundo? La puerta te lo subo yo, tú Hay uno que subió más Cuando llega a 50 lo cortaste Aquí vamos a ver el verde Aquí vamos a ver la diferencia 4,000 Yo lo hice un poco Porque llenó hasta muy bueno Cuando llega a 50 lo cortado Si yo quiero hacer una limpieza de diálisis Por ahí, por el coso Hago lo mismo Pongo una botellita y lo dejo Que se coma el litro ¿Entiendes? Lo mismo Lo que pasa es que con el otro Hacerla en el vehículo Limpio la rampa Todo Claro, pero aparte allá lo quemás Acá no lo quemás Acá lo pasas ¿Se manda a reparar esto? Hay un agente que lo repara ¿Cuánto está? Un 8% El otro tiene un 12% El medio es el que más bien Medida aceptable Este vehículo andaría con eso Pero andaría mal ¿Tiene tres cilindros? Sí, necesitarían todos